¡Muy buenas a todos! Estamos en Sanjenjo. Hoy te acompañamos para celebrar y para observar uno de los eventos más grandes del año, una fiesta de disc jockeys que se va a celebrar aquí en la plaza de Omar. Aquí estamos, Ocean Festival que celebra su primera edición en este año y esperemos que sean muchas más. Tenemos un cartel plagado de disc jockeys muy pero muy importantes. Como DJs locales tenemos a Voz y Fly Drums, Dani Veiga y Milucho y también ya como DJs nacionales y ya en un escalafón ya bastante más importante, DJ Chus, Abel Ramos y David Herrero. Pero la verdadera atracción de este festival son los DJs suecos, además hermanos los dos, Steve Angelo y Antoine. Estamos en un marco incomparable aquí en el puerto de Sanjenjo donde también podéis observar la playa de Silgar que en estos momentos pues ya a última hora de la tarde la gente ya está abandonando un poco la playa pero esperamos que este festival sea muy pero que muy importante y que se celebre durante muchos años. Así que hoy estamos aquí, sin complejos en Sanjenjo, en el Ocean Festival. Muy buenas a todos, aquí estamos con unos de los residentes de Zoo Club, Dani Veiga, muy buenas. Muy buenas. Te toca la papeleta de abrir el festival, ¿no? Sí, la primera parte, lo que es el calentamiento principal, pues sí, se me ha tocado el mío. Cuando te toca abrir un festival de estas características, ¿se trae algo preparado o se va improvisando sobre la marcha? Bueno, más o menos, tú puedes traer algo preparado porque realmente vas improvisando según vaya llegando la gente, no sabes tampoco qué hora va a llegar ni con qué afluencia va a llegar, vas tirando según vas viendo la gente y también las ganas que tengas, es aún de tarde, es temprano, entonces más que nada va a ser un poco algo ambiental supongo, no creo que la gente venga ya ahora con ganas de máxima fiesta, pero bueno, poco a poco. Gracias. ¡Gracias! ¿Es difícil esa papeleta? No, que va, genial Es muy fácil, hacer un warm up muy fácil Sencillo Lo único que está toda la gente pidiendo más marcha, más marcha, más marcha Y tú tienes que aguantarlos, aguantarlos, aguantarlos Que es lo único complicado Pero sin embargo, es súper fácil hacer un warm up Parece ser que la idea de este festival es repetirlo varios años Si tú tuvieras que traer a alguien y te dieran vía libre para traerlo Te voy a meter en un compromiso, ¿eh? No, no, no me voy a meter en ninguno ¿A quién traerías? A Luciano, a Calcós, a Richie Houtin Te diría muchísimos, a Aswell, a Erie Morillo Bueno, cuando ganaste, me imagino que ese tour que tuviste también tuvo mucha importancia Cuando ganaste lo de Movida Corona Y eso fue muy importante para ti Es decir, ¿reniegas de ello o es una cosa de la que te sientes muy orgulloso Y vamos, y te ha ayudado un mogollón a entrar en este mundo? Súper feliz de haber ganado Y de hecho, me vuelvo a presentar otra vez Es que me lo pasé genial He conocido a muchísima gente, es excepcional Me he divertido muchísimo Me he cansado un montón Porque es un estrés inmenso el de... Creo recordar que en el mes de octubre cogí 42 aviones En un mes, 42 aviones, solo fines de semana Y ya te digo, pero me lo pasé genial ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que es muy especial porque son grandes artistas que pongan un tema tuyo, además siendo español, que está un poco más difícil el asunto, la verdad que es todo un lujo. La verdad que más promoción que esta es imposible, es lo mejor, la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.